Hola a todos, yo soy Anya, por si acaban de descubrir este canal, y hace unos meses hice un experimento probando 7 días antes de dormir agua de arroz en la cara, y me pareció maravilloso, les di mis conclusiones a ustedes les encantó, entonces dije como quiero hacer otra vez un video de ese tipo, no sabía de qué y se me ocurrió hacerlo de miel, qué beneficios tiene la miel sobre nuestro rostro, qué mejoras puede hacer entonces dije como ok, voy a probar 7 días completos antes de dormir, miel pura en la cara a ver qué pasa a ver qué cambios veo, mejor dicho fue todo un experimento también, entonces les voy a mostrar todo el proceso espero que les guste y empecemos el video. Ok, este es el día número 1, esta es la miel que voy a usar que es pura, voy a aplicar un poquito en este tarrito, suficiente para mi cara, yo creo que de pronto con esa cantidad está bien, y voy a utilizar esto para aplicarla, entonces vamos al baño yo me acabo de bañar, por eso tengo la toalla ahí del pelo, ya con la cara totalmente limpia, lavada voy a aplicar la miel, y la voy a dejar por unos 7 u 8 minutos quiero que vean que tengo acá un granito preciso, me salió el día que iba a grabar este video entonces me pareció aceptado porque quiero saber si la miel ayuda a desinflamar, según lo que estuve leyendo tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a que la piel quede más hidratada, más suave, más glowy mejor dicho, tiene un montón de beneficios, vamos a ver si ese grano se desinflama hay personas que la combinan con otras cosas, como limón, o no sé, varios ingredientes pero la verdad yo quise irme lo más básica, solo con miel, porque estuve leyendo muchísimos artículos y dicen que la miel pura, solita, hace maravillas, así que este es el experimento que vamos a hacer estos días tengo mal puesta la toalla, no puedo decirles que se siente maravilloso, porque la verdad es muy peragento pero, para ser bellas, hay que ver estrellas bueno, ya pasó el tiempo, les recomiendo que no dejen demasiada cantidad porque se los va chorreando, o regando así, y es desesperante pero digamos que sentí que se me absorbió bastante la miel la idea es que lo retiren con agua un poquito tibia, porque si lo hacen con agua demasiado fría, es más difícil quitarlo listo, lo que hice fue, al retirar toda la miel con el agua un poquito tibia apliqué agua fría, como para que todo quedara, digamos, más terso y se cerraran los poros, la cantidad de miel que les mostré fue perfecta de hecho me sobró un poquito, entonces no utilicen tanta, porque la verdad rinde bastante y la verdad, desde que empecé a retirarla, sentí la piel súper limpia, suave, hidratada puedo decir que es una muy buena mascarilla les voy a hacer como un zoom a la piel miren como quedó de lisita el grano obviamente sigue ahí vamos a ver si de aquí a mañana se desinflama y les cuento como me va en el segundo día bye día número 2 de nuestro experimento con miel les voy a dar un update de mi grano y es que ya salió ya no está como metido en la piel, no sé si fue la miel pero como que me ayudó a que la piel me quiera más limpia y a que el grano como que cogiera forma y saliera vi también que era bueno humedecer un poquito la cara antes de aplicar la mascarilla para que no fuera como tan pegachento ya con la cara húmeda procedo y la verdad sí es muchísimo más fácil aplicarla con la cara un poquito húmeda, no mojada no se les enreda tanto la cosa hoy la voy a dejar un poquito más de tiempo por ahí unos 15 minutos se me está regando y ya vengo y les cuento qué tal ya pasaron 15 minutos un poquito más no soy fan de tener miel en la cara tengo que aceptarlo me siento estresada pero todo por la piel y por probarla ya está lista la piel absorbió bastante está súper sequita listo, lavada la cara de verdad siento que la miel tiene algo queda demasiado limpia la piel acá pueden ver todavía el granito no está tan grave no me duele siento que también como que reduce un poquito esas células muertas que quedan en la nariz porque se siente más lisita vamos en el segundo día y me ha encantado ahí les muestro más cerquita nos vemos mañana en el día 3 ya me quité la mascarilla del día número 3 update de mi grano se me quitó se me desinflamó salió mejor dicho lo único que tengo es la manchita por otro lado siento la piel súper glowy yo cuando me retiro la miel no lavo la cara con mi jabón de costumbre sino que la lavo solo con un poco de agua y eso para mí es suficiente siento que la piel está demasiado linda no tengo espinillas la siento súper hidratada entonces hasta ahora me ha encantado mi piel va excelente la verdad en este día puedo decir que les recomiendo usar así sea una vez a la semana mascarilla de miel les dé la piel demasiado demasiado linda y ahorita que estamos en estos días en casa es una muy buena idea y es algo que todos podemos tener saben también que he sentido que el tema de los puntos negros me los ha mejorado un montón en la nariz y en esta parte de acá y todos esos granitos que son súper difíciles de sacar no sé si les pasa que no son como granos terribles pero son pequeños bolitas que salen a veces en la piel siento que deja la piel súper lisita no sé si alcancen a ver y no he aplicado absolutamente nada más así que 10 de 10 listo ya retiré la miel así se ve la piel está un poquito húmeda siento que se me ha disminuido un montón la manchita que tenía por el grano de acá esta zona está mucho más lisita y siento la piel más hidratada y como sin células muertas vamos a ver los días que faltan y les daré mi conclusión humedecí la cara un poquito apliqué la miel la dejé unos minutos y luego la retiré me sequé la cara y quiero que dan el avance no sé si alcancen a ver pero la manchita que tenía acá ya está muchísimo más difuminada y tengo no sé siento que esta área está como más luminosa o no sé si es que estoy loca pero la verdad es que he sentido la piel súper linda súper luminosa no me han salido granitos no me he brotado me encanta oigan ya no sé en qué día vamos creo que este es el quinto o el sexto les cuento que cambié la palita porque me tenía estresada entonces ahora voy a utilizar esta brocha como ven mi piel está totalmente limpia no sé si alcancen a ver que está demasiado lisa no me ha salido nada en estos días todo va viento en popa y la verdad creo que nunca había sentido la piel tan deliciosa y tan sana con algo que tenemos casi todas en la casa que es miel y ya aprendí cuál es la cantidad que tengo que usar porque el primer día utilicé demasiado y me concentro mucho en el área de la nariz porque siento que arranca o quita o no sé qué es lo que hace exfolia de una manera impresionante entonces para los puntos negros creo que es una opción maravillosa último día de nuestro experimento no sé si alcancen a ver lo que yo alcanzo a ver pero la verdad la piel está increíble una semana completa utilizando miel hubo días que la dejé 5 minutos hubo otros días que la dejé 20 minutos dependiendo del día la piel está súper luminosa la manchita que tenía en este cachete se desvaneció y siento que todas deberían probar esto de verdad que si añaden esto a su rutina van a haber cambios he leído un montón sobre los beneficios de la miel ayuda demasiado a exfoliar la piel por eso siempre casi todos los días les dije que la sentía más lisa es porque tiene propiedades para exfoliar para desinflamar si tienen demasiado acné ayuda a dar luminosidad entonces por eso es que la piel se ve así como toda como si me hubiera aplicado aceite la idea es que también lo hagan con una miel que sea bien bien pura no una miel de pronto muy tratada o artificial porque no les va a dar el mismo resultado entonces este es el último día ya les voy a dar mis últimas últimas conclusiones quería mostrarles mi último día de piel y estoy feliz y listo ya se fue el último día ahora les voy a dar mis conclusiones vi muchas cosas y cambios en mi piel que les voy a compartir específicamente seis cosas la primera es que pueden aplicarlo de día de noche pero yo siento que al aplicarlo de noche como que ya digamos que finalizamos el día entonces la cara la vamos a tener nueva para que mientras durmamos se vaya regenerando entonces yo personalmente preferiría hacerlo de noche hay otra cosa que vi muy importante que creo que se los dije durante esos días y es que la miel limpia profundamente los poros entonces si de pronto tienen la nariz con muchas espinillas o esta parte de acá como que no saben qué hacer usen miel porque de verdad les va a servir aparte de eso ayuda a desinflamar los granitos como vieron el día uno tenía un granito que no había salido y terminé el séptimo día sin el grano con la mancha desvanecida otra cosa que me pareció impresionante es que sirve como un exfoliante sin necesidad de que la miel tenga gránulos esto ayuda a que se limpie profundamente la piel y cuando ustedes ya retiren la miel sientan que se hicieron una exfoliación entonces ayuda con las cicatrices a disminuir los granitos a disminuir las manchitas a exfoliar la piel a minimizar los poros también estaba leyendo que funciona como una antiedad entonces si de pronto ya tienen más de 30 o quieren empezar a usar algo muy natural para evitar esas arrugas les va a servir estas fueron mis conclusiones la verdad es que me encantó hacerlo no vi ninguna reacción digamos que no me gustara pruébenlo pero igual les recomiendo que antes de hacerlo con su cara limpia apliquen un poquito de miel en una parte del rostro y esperen porque de pronto hay alguna que tiene una reacción alérgica y la idea es que eso no nos pase entonces pruében primero antes de y ya cuando sepan que nada pasó entonces inténtenlo para que vean que la piel les va a quedar hermosa y es con algo que todas o muchas tenemos en la casa así que esa fue mi conclusión 100 de 100 10 de 10 maravilloso me encantó espero que les haya servido este video cuéntenme en los comentarios que otro producto o algo natural quieren que pruebe durante 7 días y con mucho gusto lo haré y las espero en mi Instagram que ya estoy subiendo un montón de fotos y videos y ya las amo con toda mi ser y nos vemos en el próximo video chao